Karina, ¿quien quieres que te reviente el huevo a vos? Me lleves, no sé, a Chano, ¿por qué eso? Chano es capaz que te des nuca de un golpe Por dios, que me da con esa pulsera en la cabeza me la deja A la tocalla y se lo va a reventar A la tocalla y se lo va a reventar No, para eso si te apunta, ligerito Ligerito empezaba a enfocar el huevo a ella Vaya, y a... ¿Y a dónde quieres que te lo revienta? ¿En el pelo o en la cara? En la frente En la frente tiene que ser Tal vez le reventas la frente Me voy a chupar, el problema es que me va a venir un tubo a volar Vaya, yo en la coronilla te lo voy a echar Tal vez me mataron Vaya, vaya Hoy si se van a alimentar Se rayaron Porque yo iba en un rapón aquí en el lomo Ah, en el lomo en un rapón Sí, mira ¿Y a dónde se ha caído? Allí, alguien me iluminó la sangre Si yo te golpeaste Ahí le dan a sus amigos pues Dale un poquito con uno a sus amigos Va Este... Está un... Venga para acá Tenerlo niño Ustedes ya sabían que un huevo no se puede estripar Ya sé yo Depende de cómo se haga Sí, sí Ustedes ya sabían que un huevo no se puede quebrar así No, no se quiebra Nunca lo había estudiado pero... Pero no se quiebra No se quiebra Imagínate vos para que no se pueda quebrar un huevo así Ve... Yo hasta la vez no he visto a nadie Tal vez hay alguien que sea demasiado fuerte que ya lo ha hecho Sí... Pero así... Tiene fuerza y no lo ha quebrado Es cierto ¿Ya sabía botas? Esa No, no se quiebra Pulsé este músculo No, yo no... Arreglen sus problemas ustedes Vaya, entonces este... Arreglen sus problemas Ay... A mí no me están metiendo porque nosotros salimos ganando No voy a escurrir en la cara porque... Esta vez No, usted se lo va a destripar a su manera Me prendo en la frente de boca y le levanto y le... Ve pues Dijimos en la cabeza, no en la cara Así ve, así ve No me vaya a escurrir Pero que le estrelle toda la... Coroní ¿Cómo se dice? ¿Mollera o molleja? La molleja La molleja La molleja es la que tienen los... La gallina La gallina Para maldades lo tienen Bueno, ¿a quién va a ser la primera? Carolina Porque va a la primera Que... Penoso que... Yo no, si juego juego No, pero los perdedores... A los perdedores nadie los quiere prácticamente Siempre es un juego así Ya sabíamos Erika que a los perdedores nadie los quiere No se sabe Como puede que sí, puede que no La verdad que quien sabe Dijo el chico La verdad que quien sabe ¿Sabe pues quién? A mismo tiempo A, dale pues... Para que soframos igual Pero tienes que agacharte porque le delican la frente No, la mierda me va a matar Y nos da muy allá ¿Cómo vamos a hacer? ¡Papa! y no porque aquí hay que morir de frente que aún me ha sido que tenga 9 miren miren quítense quítense la camisa porque no todos ya no deje piojín tengo el que le echo a vos ya no está tirando sus mejores imágenes también para que nadie le diga ni nada dice es insuficiente espacio y no está grabando y cuando no me echaron que no tengo espacio borre vídeo 0 qué no hay en el vídeo va a salir traten de ponerlo en medio de este grande para que vaya vaya pérense vaya y luego pérense 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 no 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 es que estoy pensando también que vamos a grabar otro juego entonces estoy pensando que mejor lo hagamos al final para que no ande en chuquillosa pero siempre van a andar chiquillosa vaya déjame le vaya me vaya me vaya jajaja te va a reventar la ñola qué bonito pelo tiene como que brócoli de mira no te pongas así al mismo tiempo recta 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 carolina todo el pelo mamá no 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 y y y y y y y y echan un chiquillo bueno este ha sido el juego de las vejigas y sólo me vení la mano y ya bonito este ha sido el juego de las que opina usted se siente orgulloso de ese juego que usted inventó chan no está bonito está bonito y qué le pareció cómo nos desempeñamos nosotros como pareja el desempeño que damos perdón nosotros si sacamos el ancho el ah y y y ni no vieras cómo te dejó la camisa la Erika como que hipopiado andaste mira niña carolina carolina después de esto no vas a encontrar varón que te haga caso carolina el pelo me va a solitar un pelo brillante y fuerte puede ser cuidado hacer de pecho va hola cuidado chulo no se vaya a caer qué yo creo que un huevo estaba malo porque ha hecho bien ellos quisieron ahorita y tu mano y tu mano sólo hubiera sido la cebolla y sólo hubiera sido un pedacito que chiquillo yo todavía les dije bueno lo bueno es que me lo voy a dejar un ratito y la galia y anda que sólo se ríe si estuvieron a punto de estuvieron a punto de perderse seis segundos que han tirado y a las cabales a la que la pude ver a la erika ya no se vieron que la galia ella no estiró al suelo sólo a la erika le acabe el aire yo yo decía es que es colocho alabrando las cabales pero de la radio escampusa el pelo que es que es bien camposito pues vaya este el de la escoba lo podemos hacer también vos puedes conseguir dos escobas por más vaya y uno que vamos a tener de esperanza y más tres ahí en la casa este voy a traer las de la casa yo cortamos el vídeo o lo pausa ahorita vaya este miren ve este hombre de hogar pero ustedes tal vez quieren un marihuana bolo a este hombre oficioso miren como anda limpiando nunca lo ha visto en internet yo porque si voy a participar yo tal vez me voy a cambiar mejor porque si no vaya a ser ya ponete un chorro que digan clara y pelada quienes nos van a mojar es que no nos vamos a bañar no por eso quienes nos van a mojar las patas vaya les daño el agua es la erika vaya chano explíquenle a esta muchacha usted aquí están tres ya a venir la de un punto 30 menino si hombre puede ser asiados que no puede estar en los usos del río barres qué decimos mira hasta el río barres como va sucio el agua le pegó una escobiada también ya no explique les aquí enfrente lo que haré usted parejelo bonito bote la escoba no no queden venga vaya presten atención el juego consiste en que el juego ustedes no la van a dejar caer, por lo menos yo la hago así bebe le va a reír el cuero no es así ya la reviento no, pues si, pero es un ejemplo un ejemplo hagamos una rueda, hagan una rueda y le voy pasando a la otra y va a agarrar aquella rápido, porque la carro va a ir a la por allá y no la va a tirar no, no la va a tirar si la tía, que uno la va a dar es que yo le estaba explicando, pero lo no ya me avisa bebe yo nunca pensé que viene vaya a ver si es mi hola lleva una a una circunstancia ya me voy a hablar el chano viejo, le tengo a mi amor no me voy a quedar cerca no va a ir no va a ir este es un ejemplo ya pero en carrera ahí ya perdió el chano bebe ya perdió si vaya pero 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 carolina vaya 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 tenemos 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 vamos a hacerle ruedas nosotros aquí pero aquí es donde va a estar el obstáculo porque estamos muy cerca por eso es que yo voy a estar aquí dale ponete por ahí ajá aquí es donde va a estar el obstáculo ya no ponga para acá denle la escoba a la radio así vamos a estar de separado le vas a la otra va este háganse un poquito más para acá abre un poquito más de esa si ajá como falta el otro este es un ejemplo vaya cuando yo diga ya usted busca la radio la radio busca la erica la erica busca la dalia y así váyate pero tiene que dejar la escoba de esta miren va ya pero así no es así no es chano es que usted tiene que dejar la escoba de esta como para acá chano la avienta es que chano avienta la escoba y sale huyendo va ya me reventaba la cabeza a mí ya no pero tiene que soltar chano solo tiene que soltar vaya ya suéltala chano suélta la mera vaya ganó vay pero aquí costará mucho más no si ponganla bien ponganla bien vaya ya suéltala vaya 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 Porque de si se trata, de si se trata, que hay obstáculo, ahora bien, ahora. Pero van a ver una o dos chances, para que no se vuelva a hacer la pelota. El juego consiste en que en el juego usted la deja parar y agarran a otra sin dejarla caer. El que va a estar grabando, la que va a estar grabando, es la que va a decir ya, ya. Y va a haber unos momentos que se va a tardar ya. Se van a quedar un poquito ustedes, un ratito, la van a dejar entrar después, ya. O sea que vamos a ir como a caldo, como a caldo, como esperando un momento para mientras... O sea, vamos a... No, ella, ella sí va a decir ya, 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 ya. Ella se puede decir rápido. Ajá, y correr, ya, ya. A que los agarren distraídos, entonces, este... Esperemos a nadie, ¿no? Vamos a esperar a la Erika. Oye que participe la Erika, este chano me dio nada, pero ya me reventaba. Ya te he reventado la coronilla. Fui si cabal aquí, me dio. Me anda doliendo. Ya, con baja la... Vaya grabamos, pues. Este, abarriendo el agua. No, hombre, aquí está mi listo. Vaya, ahora bien. Bueno, vamos a esperar a la Erika. A las 12. ¿Serio? Vamos a observar. En el agua es que rapidito... Es que por eso ahí está el obstáculo. Pero... No, así como estábamos. Vaya, ahorita van a... Ahorita puede... Ya perdió la radio, no creo que pierda. Ahorita vamos a poner otro, este... Otro reto. ¿Ya entendieron todo el juego? Sí. Va. ¿Qué reto quieren que pongamos? Perdón, ¿qué, qué, este...? ¿Qué castigo? ¿Qué castigo quieren que pongamos? ¡El fuego! No, porque por qué volvamos a mis hijos. El fuego volvamos a mis hijos. ¿Qué muerda la cebolla? En la rueda. Donde... Por lo menos si vos quedas aquí... Con la radio... La rueda va a venir caminando... ¿Vos vas a tenerla toda parada? ¿Vos vas a correr para ellos? Vamos a hacer una pulsa antes de iniciar. Ya, ya, vaya, vaya. ¿Y usted la toda la tiene que tenerla parada? No, 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 no. Ajá. Claro, claro. No hombre, pero no se ahogan. No hombre, aquí está feo para que... No, 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 ahí pasábamos, pues. Ahí pasábamos. Vaya, ya lo voy a colocar yo, vaya. ¿Qué quieren que sea el... el castigo pero va a ir en pareja no, ahí solo va a haber un perdedor ahí va solo una sola y hay dos no pero como le vamos a hacer va a ir sacando la escoba ah pues no, ahí van a haber cinco perdedores cinco castigos si cada quien elija por si acaso el castigo va a haber primero y segundo pero es que dejo dos ganadores tiene que salir un ganador vaya pero que sería el castigo demos unas cinco ideas de castigo y los que pierdan pueden elegir el castigo que quieran va a cebolla yo voy a grabar dice que no puede hacer dice Chano que el juego que él traía y me dice tírenle la escoba y le dice tírenle la escoba y le tiró la cabrilla el juego va a hacer y le va a coger el cabrilla en la mera mollera y usted a donde se la tiró no fue mi intención pero a donde se la tiró usted es que ha dado un ejemplo ya me ha entendido pero usted que quería hacer con él que la agarrara ella pero con la cabeza no la podía agarrar ella entonces ella tenía que meter la mano aquí mire lo que anda haciendo mire lo que anda haciendo entonces este más caralín más caralín vamos a grabar más para que participes vos vaya que la radio dice que te lleva unas ganas radio le destripas el huevo a la Erika si pierdes y yo te si y cebolla no 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 vaya a la Dalia pregúntale ahorita va con la Dalia usted que elige huevo, cebolla, ajo cebolla vos cebolla otra huevo dice huevo o cebolla huevo o cebolla huevo o cebolla 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 yo huevo y me tomé 30 una vez bárbaro y la posición donde va a hacer? vaya colóquense las posiciones yo la posición a ver algo abierto algo abierto porque ahora viene otra otra más va pues toma no voy para allá yo no y vos crees que ahí no es lo mismo estos y todo abranse más vaya 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 mirenla Erika creo que es que ella la dejó parada yo lo puedo quitar a los lados va pues chale nomás para acá pero miren abramos nomás que? y si se cae la escoba es el trayecto que yo voy corriendo y esta es la que la raga la que la va a dejar si? o la única manera es que la tienes que dejar así ve? a nombre parada piedra no la mía no pero esas que están más descansadas esas no están paradas vaya solo la van solo ve? solo cuesta va vaya la Carolina va a hacer ya ya esperate que la mía no se detiene está más descansada y para que la quieres detener? pues si es que no la tienes que dejar detenida a correr tienes que correr pues si a vos que te interesa que esas en calle vos tenes que agarrarle a la compañera si pasas acá si vos te la dejas parada la raga es más fácil para ella por acá por acá es que es una buena toda por acá tienes que girar al menos que la Carolina diga retroceso no podemos retroceder es que ella nos va a agarrar en paletas nosotros a ver ya 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 Carolina va mucho de tardar. Ya. 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Es la herda, niña! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, la costilla! ¡Vámonos! ¡Seguís, sólo están dos! ¡Nunca vamos a terminar! ¡Vámonos! 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 ¿Cuál es la risa? ¿Qué anda, pues? ¡A la puta! ¡Ya no puede chistar uno, pues! ¡Apúrese! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya, vaya, vaya! ¡Sí nos va a tocar! ¡Vaya, vaya, vaya... ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, ja, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Retroceso! ¡No! Por acá venía ¿Para acá venía? ¿Para acá venía? Por acá venía ¿Quiénes perdién más? ¿La radio ya perdió? Estuve ese ¿Y por qué juntas la venta? Vaya, vaya ¿A ustedes les tocaba para vos? Yo para qué tomar ¿Te topa? Vaya, le quitamos un punto a Chano Un punto menos Vaya, la radio Digamos que un punto menos también Y la Erika, también. Ya. Ya. No, no, dijiste. ¿Cuándo llegamos? Sí. ¿Ya perdí un punto? Sí. ¿Ya? No, nadie va a perder, pues. Ya. ¿Retroceso? Vaya, vaya. Ahora bien. Ahora bien. Todos llevamos un punto menos. Ahorita el que pierda va a ir saliendo. Ajá. Ahorita ya el que pierda se sale. Ya. Ya. Retroceso. Ya está. La cabeza ya quedó ya. Yo me chito con cebolla, niña. Es que agarrarla ahí va cuando me la tiran. Ay, no. Así no se vale. Así no se vale. Ya. Ah. Le cayó. Dos en el agua. Dos en el agua. Chano ya perdió. Ya perdió. Sí. Le cayó. Ah, pues, salgase. Dos en el agua y dos aquí. Bien, hayan. Uno en el agua. Ya. Ya. Retroceso. Ya. Retroceso. Ya. Ya. No, la gente. No. Lo he hecho con el agua. ¿Y no ya perdiste los dos? Mal me las tiraron. No, no, no. Es delvió. Es delvió. Porque mirá yo como vine a agarrar la de la red. Vaya. No, vos para allá y la Erika se metará. Ya 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 Retroceso Ya 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 Estan listas Ya 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 ¡Ya! 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 ¡Oye, lo sacan huevos, Che! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¿Qué dice la Dalia? Estamos teniendo la opinión a la afición allá. Voy para allá. Ya no está desganado. Ahorita ya la tocó. ¿Qué opina usted con el reto ahorita? ¿Ella me la tiró o yo perdí? Ponga su opinión, Zuley. Haga la boca. Creo que ella la tiene. ¡Vaya! Para vos, Chilibuco. No, vos te dormiste. Arturo, Vladimir. ¿Ella la tiró o yo perdí? Vaya, yo gané. ¿Qué más? Bueno. Bueno. Usted perdió mi anel. ¿No toca más entonces qué? Hagamos otra. Para que entre Carolina Granada. Vaya, hagamos otra vez. Una mordida de sandillo, de cebolla así como yo. Y la otra ronda, si pierdo otra mordida. Ajá. Así lo vamos a hacer. Vamos aumentándole. Ajá. Vaya, pero si vamos a hacer otra vez este mismo juego, va a ser de una pérdida nomás. La Erika ni... Yo ya perdí, ya perdí. ¿Qué? Ya no participó. Yo estuve renegando. Aquí es de brillo, aquí es de brillo, mamá. Aquí es de brillo. No, te echamos brillo. Pero no estoy a gusto. Vamos a revisar ese video. Mira, el copo no lo me quedó. El copo no lo quedó. Allí lo agarré en el aire, pero no me dió. Este chanito así. No, porque es que... No, pero es que cuando hay pie, no le gusta. Es como la calienta vamos a decir. ¿Qué te brillo y listaza? Va, va. ¿Cómo? Chano. Chano cuando decía retroceso. Chano cuando decía vos, retroceso, como él, él pensaba que el carro era, che. Ya se besaban con la mate. La silla, mira. Se llevaba la escoba y la esposa. Pero él escoba no era faltaba. Siguiendole para que le diera la escoba No, no, no ¿Qué opina usted sobre este juego? Para mí está bonito ¿Está divertido? Está divertido ¿Pero lo bonito fue? Para que no vean Él la reventó Lo bonito Cuando ya iba a caer en la piedra Lo bonito fue el obstáculo que tuvimos Que fue el agua Eso fue lo bonito y divertido Vaya, entonces Y a Chan No va a hacer nada No lo vamos a hacer ahorita Vaya Ahorita, ahorita Vaya, muy bien Muy bien En la otra ronda me voy a poner las pilas yo Y no las voy a botar ni una vez No, pues sí No, pues sí Es que lo que bueno es mío Tampoco Yo tampoco lo voy a mordar Tampoco no es un chucho Vaya, vaya Entonces la Erika Quiere que participe ¿Quién? Carolina Vaya Carolina A ver qué es la roncha con vos ¿Sabes qué? Pelarle la Mira, no, no, no Mira pues Pelarle la cara A modo de Tirarte a matar A modo de que salga ella Y no salga vos Y allí sí No No A la Carolina no le duelen los golpes A la Carolina no le duelen Vaya, entonces Este Cuántos huevos son Ya no me está gustando Y Ay, con una cebolla Alcanza con una mordida Sí, sí, una mordida Pero una vez que ella Ya dos colas Traele para que les haga el punto Ha comprado hace poquito Tía Esperanza Tendrá de la grande Que sea blanca Si es posible Porque allá la morada No, que la probara Esto Estos juegos Va, está grabando Casi Sí Es que la blanca Si la ha probado Y es cierto Sí, también Una vez que fuimos allá A la coquera Me pusieron a mandar Un mozano Hace tirar a bañar A la rarilla no le huele mucho Ya no le huele No huele Quede Apúrenlo porque ustedes Están divirtiéndole gratis Después se bañan Si quieren Yo me acuerdo Vaya, entonces Muy bien Ahorita vamos a hacer El castigo Qué valoroso Este Ustedes siempre En primera plana Pueden sentarte Cualquiera de los sillones Que les he mandado A ver No, hombre Este juego Sí estuvo bonito Lo único Que No estoy consciente Porque este juego Era mío No, ya no está ¿Por qué era mío Si yo lo traje Venga para acá Venga para acá ¿Por qué le quería Reventar la coronilla A la Carolina ¿Por qué le está Cambiando la práctica? Si yo busco el juego En internet Y yo lo traje Usted lo trajo Pues sí Pues sí Pero usted el juego Que traía Es de que nos golpeáramos La coronilla en la cabeza Yo A la Carolina Le estaba explicando Cuál es el juego Ella no quiso agarrar la escoba Al mismo tiempo Pero él le cayó aquí Pero no era ese el juego No, pero le estaba explicando No Entonces usted traía un juego De cachar escoba No De pasar la escoba ¿Y por qué no la tiró? Era un ejemplo A Carolina Es que él trajo Trajo el juego Es como que le tiró La Suleima La Suleima Tiene que agarrar Si a la Carolina No se la tiró La Suleima La va a tirar Está bien Está más chiquita No, tampoco Es que él traía El juego La buena Pero no la pudo explicar bien Pero lo importante Ya lo hicimos ¿Qué pasó? Estaba chiquita Te bajaba Pero Ya se le No le tengo Así es Vaya Entonces vamos a continuar Cuando vengan los Vaya Aquí la Carolina Manda Aquí la Carolina Manda Y la radio La Erika Dice que La Erika Dice que los castigos Pueden ir después Dice Pero Carolina ¿Qué dice? No, ahorita Vamos a tener No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Esa niña Ya no va a necesitar Sabilona Querían decir Que ahorita Solo la que no va Comer es la Dalia Pero voy a revisar El video Por si la toca Algo De qué No Que el juego No estaba ¿Ah? Pero voy a quedar No Porque allí voy a decir Ah Me hizo trucos A ella le toca No Porque yo me lo voy a tomar Prefiero tomarme Lo que enchuqueo Seis pelos tengo Me lo estripan El huevo Y se me cae en dos Te sale más ¿Será? Con el huevo Sale más Y a usted ¿Qué le tocó? ¿El qué? Cebolla Comer cebolla Comer cebolla ¿Y se la tiene que tragar? No Una mordida No más ¿Por eso? Pero se la tiene que Pues sí Por una mordida No más Pero se la tiene que tragar Esa mordida Que se quite el casco Dijen los suscriptores ¿Cuál casco? Yo no ando casco Bueno ¿Van a venir ya? ¿O quién será que no les entendieron? ¿Y cómo no? ¿Ni uno de los dos puede hablar? Tienen Tienen ocho Saulito Tiene ocho años Con Kelvin Y niña No te has aprendido a hablar ¿Cuánto? Siete, diez Pero han salido algo Topado Anda, anda Ve vos Dos huevos Y cebolla Ahí van los líderes De la manada La azulea y michilipuco Están ganados Vaya entonces Para el siguiente Para el siguiente Ahorita vas a desayunar Para el siguiente video ¿Vos qué elegiste? Cebolla Cebolla Aprovecho Huevo Yo gané Va a decir ¿Y usted? Aprovecho Vaya para el siguiente video Entonces van los castigos